¡Eso es! ¡Alábales, alábales, alábales! ¡Gócate la presencia del Señor! ¡Agárale! Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más ¡Eso! Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En la lucha, en la prueba No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré En la lucha, en la prueba En la lucha, en la prueba Yo quiero más poder Yo te seguiré Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, 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 Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, Jesús Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, Jesús Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús Él es el Espíritu Santo Venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí Él es el Espíritu Santo Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname con tu poder, sáname con tu poder Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder Sáname con tu poder, sáname con tu poder Ayúdame con tu cuore Así, así, así te alaba Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está el poder 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 de Dios Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Ay, está la gloria de Dios! ¡Eso! ¡Llégate, llagate, llagate! ¡Llégate la presencia del Señor! ¡Llégate la presencia del Señor! ¡Más poder! ¡Más poder! ¡Más poder! ¡Más poder! ¡Más! 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 ¡Más Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad Aquel que caminó sobre el estado Hay tan poder de Dios Hay tan poder de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Hay tan la mano de Dios La mano de Dios se está tocando Hay sanidad, hay sanidad La vacanza Hay sanidad, hay sanidad Hay sanidad, hay sanidad Fueve está cayendo Fueve está cayendo Cayendo, cayendo, cayendo con poder Fuego está cayendo, fuego está cayendo, fuego está cayendo Esto, esto, esto Más, 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 más Más poder, más poder, más poder, más poder Hay que hacer la gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca en esta noche Te toca la presencia del Espíritu Santo No la detenga, no la detenga, no la detenga Hoy es el momento, hoy es el momento clama al Señor Hoy es el momento, diga al Señor, aquí está mi vida, Señor La presencia del Señor ahí está La presencia del Señor te viene, te restaura en esta noche Ya no te sientes triste Ya no te sientes sola Esta bendición del Espíritu Santo que te está llenando en este momento La presencia del Espíritu Santo que te está llenando en este momento La presencia del Espíritu Santo que te está llenando en este momento La presencia del Espíritu Santo que te está llenando en este momento Levantado al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ahí está la mano de Dios La presencia del Espíritu Santo que te está llenando en este momento Siéntalo en tu vida Un poco más 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 En esta noche Aleluya 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 Padre amado Gracias Señor Gracias amado Rey de la gloria Te adoramos Jesús Te adoramos Padre Celestial Aleluya Señor Aleluya Padre amado Gloria al Señor Pueblo del Señor Que ya fuerte palma A nuestro Señor Jesucristo Así que Cachalal Vamos a seguir adelante En las cosas del Señor Eso ha sido El privilegio Y la acción de gracia Que hoy Que ha hecho la presencia del Señor Mis amados hermanos Conleguen acción de gracia Porque Que haré Otro las bendiciones Cachalal Y estamos agradecidos Conleguen acción de gracia Nos va a encantar ¿Verdad hermanos? Gloria a Dios Porque En esta hermosa hora de la noche Es por eso ¿Verdad? Que no hay Palabras Como agradecer Gracias a nuestro A nuestro